El gran pez, unidos en una sola voz. Esta es una historia que comienza en el océano. Cualquier parecido con la realidad, tal vez sea sólo una coincidencia. Esta sólo es una historia de peces. En un inmenso océano en el que abundaba la vida, la tranquilidad reinaba en sus arrecifes. Peces de todas las especies y colores convivían libres y en armonía. Disfrutando de los privilegios que el océano les proveía. Sin preocupaciones, sin tensiones, ni miedo a nada. Un día, la tranquilidad del mar se oscureció por una sombra que cubrió todo el arrecife. La sombra de una extraña bestia marina con cabeza de tiburón martillo, cuerpo de pulpo y cuatro poderosos tentáculos. La bestia del mazo. Y con ella, una legión de hambrientos tiburones que vinieron desde océanos lejanos con un plan oscuro. Observaron cómo vivían los peces en perfecta armonía y libertad. Entonces, con voz calculadora, dijeron, ellos son los que necesitamos para darle vida a nuestro sistema. Y aconteció que en la oscuridad de las cavernas marinas, la bestia cabeza de mazo se reunió con su legión y maquinaron un astuto plan para controlar al mar entero. ¿Qué haremos para lograr nuestro plan? Preguntaron los tiburones. Y con gran frialdad, la bestia respondió. Los infiltraremos en la vida de los peces. Seremos para ellos grandes intelectuales. Les haremos creer que nuestro conocimiento es superior. Y a través de la hegemonía tiburón, implantaremos estratégicamente mis cuatro tentáculos de poder que extenderemos por todo el arrecife. Con mi primer tentáculo, estableceremos las ideologías, normas y leyes para gobernarlos. Con mi segundo tentáculo, castraremos sus mentes convirtiéndolos en fanáticos y adoradores de ídolos a través de la creencia. Con mi tercer tentáculo, les inyectaremos dependencia, apego y ambición por las falsas perlas. Y cuando haya resistencia, con mi cuarto tentáculo, impondremos control y autoridad por medio de las armas. Así, sus palabras quedaron escritas como actas de estricto cumplimiento, que seguirían al pie de la letra como plan de ejecución. Para lograr su oscuro plan, era clave hacer que los peces creyeran en ellos. Entonces, uno de los grises preguntó, ¿Cómo haremos para que los peces crean en nosotros? Y calculando su respuesta, la bestia sentenció. Desde hoy, la vida en el arrecife tendrá precio. Nos adueñaremos de todo el alimento, y ante la escasez y el hambre, nos presentaremos como redentores. Les venderemos el alimento modificado, y seremos nosotros mismos quienes los esclavizaremos con las falsas perlas para que puedan comprarlo. Y así fue. Los tiburones se apoderaron del alimento. Unos se encargaron de venderlo, otros instauraron bancos de falsas perlas para facilitarle a los peces el acceso a préstamos, y así cubrir sus necesidades. Esto presionó a los peces a trabajar como esclavos para poder pagar. La estrategia de los tiburones tuvo resultados. Ante los ojos de los peces, se hicieron ver como seres imprescindibles que llegaron a proveerles todo lo que necesitaban. Y sin más opción, los peces empezaron a creer en ellos. Desde ese entonces, los peces aceptaron las soluciones que los tiburones les ofrecían, conviviendo con las consecuencias de confiar plenamente en ellos. Habiéndose ganado la credibilidad de los peces, los tiburones grises, pregonando rectitud, extendieron en el arrecife su tentáculo ideológico. El capitiburismo, el tibunismo y el tibucialismo. Un variado menú para los más inocentes idealistas. Y, conociendo los tiburones el espíritu de libertad que tenían los peces, les construyeron otra ilusión. Y en un aclamado discurso les comunicaron. ¡Somos sus líderes! Y por ello queremos otorgarles un derecho. El innegable derecho a la tiburocracia. La oportunidad de elegir un gobierno de peces para peces. Encabezado por los tiburones y sus partidos, que ustedes tendrán la libertad de elegir por votación. Los peces votaron por los tiburones legitimando la tiburocracia. Y con gran alegría celebraron que ahora todos gobernaban. Así fue como los peces eligieron gobierno tras gobierno a los tiburones grises, manteniendo vivo el ritual de la tiburocracia. El tentáculo ideológico de la bestia cabeza de Maso reinó por siglos. Y cada generación de peces que nacía, crecía pensando que el sistema en el que vivían era natural y necesario. Desde entonces, la vida de los peces se rigió con leyes como la que, aprovechándose de la falta de oportunidades, presionaba a los peces a reclutarse en armas para defender a muerte los intereses de los tiburones. Otras, les exigían el pago por nadar en las aguas del arrecife, o les reclamaban impuestos por el pranto ni el alimento. Pero había una ley que los peces no entendían muy bien, aunque cumplían sin protestar, trabajar toda su vida sin descanso hasta que fueran considerados abuelos. Pero muy pocos lo lograban, porque los tiburones siempre aumentaban en la edad para ser abuelos. Los peces empezaron a vivir sin motivación. Ya no trabajaban para vivir, sino que vivían para trabajar. No veían crecer a sus hijos. Para ellos, la vida transcurría en el empeño de sobrevivir, olvidando que el mar les daba todo lo necesario para vivir dignamente. Cansados del gobierno de los grises, los peces hicieron uso de su exclusivo derecho a la tiburocracia y eligieron un nuevo tiburón, un tiburón azul. Pero las cosas siguieron igual, así que sin pensarlo, volvieron a elegir a otro, esta vez a un tiburón rojo. Sin percatarse de su odisea, terminaron aún más divididos por partidos y colores. Fue tal el desespero de los peces con las leyes de sus gobernantes, que determinaron que lo que necesitaban era un cambio. Y en una rara coincidencia, apareció de la nada un tiburón negro diciendo, ¡Yo les daré el cambio que necesitan! Deslumbrados por la promesa del sí se puede, eligieron al primer tiburón negro de la historia como gobernante. Pero con este, las leyes fueron más severas, y su actitud de imponer la guerra, empeoró la situación para todos los peces. Pero en medio de tanta inconsciencia, surgió un grupo de peces que cansados de su situación, pensando en el futuro que les esperaba a sus hijos, los cuales desde antes de nacer ya tenían una deuda, y eran propiedad del sistema de la bestia marina, decidieron entonces, no continuar dejando sus vidas en las manos de los tiburones. Entre este grupo de peces, había uno osado y valiente, que motivó a los demás a nadar por el camino que los llevaría, a hacer lo que a la razón parecía imposible. En el lugar más alto del arrecife, el valiente pez se reunió con sus compañeros para buscar una alternativa a toda esta situación. Y después de horas de dialogar sin fin, el silencio se apoderó de ellos. Y en medio del silencio, una voz pausada y paciente, increpó a los peces. No podemos seguir transitando entre gobiernos de tiburones, con los ojos de la ignorancia y la inocencia. Tales condiciones, unidas, nos convierten en los perfectos estúpidos, que hacen que su sistema funcione. Era el más sabio pez del arrecife. Ante sus palabras, un pez sabión lo exclamó. No le creamos a este viejo. Los tiburones siempre nos han gobernado porque toda la vida se han preparado para esto. Y saben cómo hacerlo. Ellos, por tradición, han sido los gobernantes de nuestros padres y abuelos. Con sabiduría, el anciano pez contestó, Actuando de esta manera, somos responsables de nuestras propias penurias. ¿Acaso no saben que el precio de los alimentos, los tributos y nuestras deudas son decisiones absolutamente impuestas por los tiburones y que ninguno de sus gobiernos en toda la historia nos ha dado una solución definitiva? Y es que los árboles no dan frutos diferentes a su propia especie. Y como son tiburones, solo velan por intereses de tiburones, perpetuando así su poder. Lo que necesitamos es exigir nuestro derecho a una tiburocracia real, propuso otro pececito. No es la tiburocracia lo que tenemos que exigir, porque nunca ha sido para nuestro beneficio. Elijamos a quien elijamos, siempre será un tiburón. Gane quien gane, nosotros siempre perdemos. La tiburocracia que cada periodo ejercemos ha sido la apetitosa carnada que nosotros mordemos, dándonos una absurda satisfacción temporal por haber elegido lo mejor para nosotros. Con la tiburocracia logran atraparnos con un anzuelo ilusorio de libertad, permitiéndoles que nos gobiernen con sus reglas, pero con nuestra propia aprobación. Pero, ¿cómo vamos a elegir quién nos gobierne? Preguntó un pececito angustiado. A lo que el anciano respondió, recordemos que hubo un momento de nuestra existencia donde no fuimos gobernados por élites tiburones, y todos vivíamos unidos en armonía con el mar. Reflexionemos, si realmente lo que los tiburones nos han dado es necesario, ¿por qué nos sentimos divididos? ¿Por qué nos hemos convertido en seres vacíos, egoístas, arrogantes, obsesionados por las falsas perlas, sin saber qué hacer, sin voz interior? Usando un tono más fuerte, el anciano Pez dijo, Empecemos por reconocer que nuestra libertad es una ilusión, y que nuestra vida es esclavitud. La realidad sólo la ve quien la quiere ver. Es nuestra gran indiferencia la que nos mantiene dormidos. Despertar es un compromiso colectivo de aplicación individual. Sólo así podremos acercarnos al día donde tendremos la capacidad de autogobernarnos. ¿Qué vamos a hacer con los tiburones? Nunca van a permitir que nos autogobernemos, exclamó un pececito temeroso. Tienes razón, aseveró el anciano. Ellos harán hasta lo imposible para impedirlo, pero no lo lograrán por una sencilla ecuación. Nosotros somos millones, y ellos son pocos. Su sistema sólo funciona cuando nosotros somos el combustible que lo mueve. Si no hay combustible, no funciona. Entonces exclamó un pez bravucón, lo que debemos hacer es armarnos con lo que podamos y enfrentarlos con valentía hasta que consigamos recuperar lo que nos pertenece. No es el camino de la violencia el que nos llevará a recuperar lo que perdimos, mi amigo. Eso hace parte del juego de ellos, le respondió el anciano. Comprende, estamos hablando de conciencia, y ella nada tiene que ver con la violencia. Se han preguntado, ¿qué pasará cuando nos unamos, nos organicemos, y guiados por nuestra conciencia e inteligencia, tengamos la fuerza para transformar nuestra realidad? Ese día, seremos cual huracán de conciencia indetenible. Y así, cual saber de profecía, el anciano pez vaticinó un nuevo amanecer para los peces. Fue entonces con el tiempo como poco a poco, los pececitos se unieron, conformando un gran cardumen como nunca antes se había visto. El gran pez, que superó en tamaño, fuerza e inteligencia, a los tiburones de la bestia del mazo. Sin violencia, sin diferencias, unidos en una sola voz, la voz universal de la conciencia, la voz de la vida. Era el momento esperado. Los peces, en una acción colectiva de conciencia, utilizando el pleno derecho de la tiburocracia otorgada por los tiburones, y bajo el escepticismo de muchos, en un hecho sin precedentes en la historia del arrecife, el gran pez, en perfecta sincronía, votó por sí mismo. Así, cada uno depositaba en las urnas un papel con su nombre. No como acto de rebeldía, y sí como símbolo de autoelección en pro de la vida de la vida. Los tiburones enardecidos, volvieron a hacer las elecciones con nuevos candidatos. Y el gran pez, nuevamente, en perfecta sincronía, volvió a votar por sí mismo. Esta hazaña única, le dio fin a todo lo que representaban los tiburones. Por fin, todos comprendieron que sólo era una oscura estratagema, para dividirlos y controlarlos. Los peces jamás volvieron a creer ni a ser parte de ningún grupo tiburón. Continuando en sincronía colectiva, retiraron todas las falsas perlas de los bancos. En consecuencia, los bancos se quebraron, y las perlas perdieron su valor. Pues los peces nunca más las utilizaron para comprar. Y nuevamente volvieron a consumir el alimento original, que naturalmente el mar les proveía. Los templos en los que se adoraban a los traficantes de la fe, y a los negociantes de la salvación, quedaron enterrados bajo toneladas de arena. Y los peces no volvieron a rendir culto ni fanatismo a ningún tiburón. Los pececitos reclutados por los tiburones dejaron las armas, y nunca volvieron a oprimir con ellas a los de su propia especie. La hegemonía tiburón terminó, y los tentáculos de la bestia uno a uno se rompieron. Sin el valor impuesto a las falsas perlas con las que oprimían a los peces, sin grupos tiburones que los dividieran, sin ídolos que adorar, y sin peces que los apoyaran con armas, los tiburones perdieron el control, e inevitablemente terminaron depredándose los unos a los otros, hasta quedar extintos. Pasaron varios años desde la valiente hazaña del gran pez. Las acciones de conciencia colectivas de los peces, les permitieron encontrar la paz, el amor y la armonía que buscaban.